¡Eso es el camino sin sin más! ¡Quiero más algo! ¡Eso es el cielo! Tienes unos millones Tienes cosas que no te harás salir Te pierdas el poder de tu camino Pues si un día pienses en volver Mi tarde será un nuevo amor que te haré Y entonces cerrará cuando yo llore por ti Mi tarde será un nuevo amor que te haré Y entonces cerrará cuando yo llore por ti ¡Eso es el cielo! ¡Eso es el cielo! ¡Arriba! 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 Amor, vuelve para mi Dios, amor Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Vamos juntos a danzar, vamos a bailar Vamos juntos a danzar, vamos a bailar Que su nombre es el amanecido, salve no, no Que su nombre es el amanecido, salve no, no Yo también te esperaré ya te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti Te esperaré siempre, si eres triste y así de ti No sé si fuera una vida mi amor me aprecia Porque a mí me siempre es tule, es tule, es tule Porque yo no sé por qué Se le une oficina mi amor, sé si eres tu el de mi tú No sé si fuera esta vida mi amor, no sé de la vida Y recorrega a tu teltura, ¿qué quieres pasar? De eso no entraneto, ¿no es lo que a pensar mi verdad? ¿Por qué me espera? ¿Qué me espera? ¿Por qué me pide ese verano cuando te apache miena? ¿Por qué me espera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!